Estuve leyendo tu libro Es un libro muy particular para leer Porque da la sensación Como que no tiene ni principio ni final Y un poco meditando en relación a esto Hay libros de metafísica De teología Que requieren cierto conocimiento del tema Y hay otros que por el contrario Requieren que uno los aborde sin tener ningún preconcepto Entonces, teniendo en cuenta eso ¿Cómo hay que leer la palabra y la herrancia? ¿Cómo recomendarías vos leerlo? Primero, de las últimas diálogas que tuve En estas últimas semanas Por la salida del libro Todavía nadie había dicho lo que acabas de decir Me pareció maravilloso Que tiene que ver con lo que cada uno le genera al libro Tenía un diálogo con la prensa de la editorial Justo hoy diciéndole No sé si es difícil o fácil Lo que importa es qué le genera a la persona que lee Y esto que vos decís que es un libro sin fin Sí, es un libro sin fin Hasta te diría que se podría leer de atrás para adelante El libro Y tiene una lectura hasta lógica en el propio libro No lógica en el sentido de la lógica Sino para la estructura del libro Y por otro lado A mí me marcó mucho Este fue un libro de casi siete años Seis años y algo de escritura Después de lo que son mis libros anteriores Que están vinculados a la tesis maestría La tesis doctorado Que es un libro de 500 páginas Y mucho trabajo en la cuestión de la palabra De tratar de que lo que dice Es lo que quería que diga Después lo que interpreta el lector Es parte de la obra La escritura es eso Es crear un monstruo Que rápidamente te come Y tiene la forma que el lector quiera Ese monstruo tiene la forma que el lector quiera Exactamente Además a mí me gusta mucho también El libro se puede Te diría hasta Se puede agarrar Poner un dedo Pasar las hojas Y poner un dedo Y también le van a encontrar una vuelta Y también se va a abrir a la lectura Porque si hay algo que Justo ayer hablaba con un editor muy amigo Que me dice Bueno, si todos descubriesen eso Sería genial Y a mí me costó mucho Digamos, sacrificio y ego Hacerlo Que es aprender a mutilarse Y Sobre todo en comparación con el libro anterior Que es la Mecenismo y redención Que es el de 500 páginas Que Digamos A nivel Conicetiano En investigación Y todo eso Fue muy bueno Lo que me generó Pero releyéndolo Me di cuenta que quizá había un párrafo Que a mí me encantaba Y tres que diluían Lo que yo decía en el otro ¿No? Y que No solo lo diluían Sino que Perdías El Digamos Lo que justamente Era lo más importante De una página O de un capítulo Entonces Parte de la escritura De este libro Y por eso también Los parágrafos separados Es Si para mí Ese párrafo es el que tiene que ir No sigo escribiendo No quiero escribir más libros De 500 páginas O sea Libros de 150 De 130 O sea Libros que Todos tengan acceso Por lo menos El que se quiere meter A naufragán En este libro Y después Lo otro Que Que me marcó Fue que a los 18 19 años Yo estaba Empantanado Con Sign Unsight De Heider Con Ser y Tiempo De Heider Y uno De mis maestros Amigos Y mentores Por lo menos En cómo leer Estos autores Que es Hugo Mujica Me acuerdo que En esa edad Me dijo No te quedes Empantanado En ese parágrafo Porque vas a terminar Siendo Esos Que piensan Pensadores O académicos Que andan Con los tomos De Marx O de Lacan O de Heidegger Toda su vida O sea Vos seguí leyendo Destrabate de ahí Aunque no lo hayas Entendido Como quisieses Entenderlo Que por lo menos Vas a disfrutar La palabra La lectura Y creo que En ese sentido Mi libro Tiene Esas dos Cuestiones Meterse En el sentido Pero también Disfrutar de la lectura Un libro para leer No solo para pensar Ok Esta última parte Que vos Estás mencionando Me lleva A una frase Que extraje En realidad Del análisis Que hace otra persona Sobre tu libro Pero que me llamó La atención Puntualmente Esta frase Que es Un pensamiento Que genera respuestas Se clausura En la respuesta Con lo cual Mi pregunta Es Por lo tanto ¿No se genera Un pensamiento Circular? ¿No considerás Que la respuesta Digamos Encontrar respuestas O llegar a respuestas Aunque sean Circunstanciales ¿Por esas respuestas No permiten Avanzar? Creo que De eso trata De esta filosofía De la inexistencia Que en realidad Es Esto que dice La contratapa Solo una filosofía Que entiende El fracaso De la pregunta Puede preguntarse Por Dios De la pregunta Filosófica Y es que La verdad Es inaccesible Para el ser humano Así como Entender a Dios O decir Que es Dios Es inaccesible Y tener una respuesta En ese sentido Para mí Se vuelve imposible Porque Aquello que está Más allá De nuestro conocimiento Nuestro lenguaje No tiene respuesta O por lo menos Cualquier respuesta Que le demos No va a ser La respuesta O una respuesta Verdadera Y ahí está Entender el fracaso Y justamente Entendiendo ese fracaso Es que sigo preguntándome Y me parece Que construir Un pensamiento Que pregunta Y que no responde Porque la historia Del positivismo La historia De la modernidad La historia De la filosofía Es tratar De responder A las preguntas Y me parece Que también Es muy judío Que a una pregunta Se la responden Con dos preguntas Y por lo cual No Más que una circularidad Es El diálogo El diálogo Es entre dos Que preguntan Más que Entre uno Que siempre Está tratando De dar respuesta Porque si no Más que un diálogo Hay una relación De dominación Y hasta De opresión Si alguien Siempre tiene la razón O quiere imponer La razón A mí me encanta Discutir A mí me encanta Discutir Pero entendiendo Que la discusión Es uno de los Mejores ejercicios Para el pensamiento Cuando no se trata De imponer La razón Sino De seguir argumentando Y esa es la idea De lo que escribo Y de este libro Y de lo que sigue O sea Justamente Que te generen Más dudas Por eso también Esto que vos decías De que se puede leer Para cualquier lado Porque La idea es que Te genere Incomodidad Dudas Y te movilice Y te mueva Los preconceptos Que tenemos Porque a mí Yo necesito Movermelos O sea El libro Me los mueve a mí Si no Ni siquiera Hubiese escrito Utilizás muchas veces Las palabras Separadas Del prefijo ¿No? Sí Palabras Con prefijo Negativo Que las pones Separadas Y me da la sensación Que también es Como un modo De reforzar El adverbio Generando a la vez Un nuevo significado Tanto en la palabra Como en la frase Sí Al menos Yo lo entiendo así ¿Esta era la idea? ¿O tiene alguna idea Por detrás Que quizás No he percibido O no se percibe A primera vista? Primero Tuve que explicárselo A mi correctora Y a mi editora Para que no los corrijan Porque Era fundamental Por lo menos Para la palabra Y la herrancia Porque Todas las palabras En donde aparece El guión Y justamente La separación Están vinculadas O hacen referencia A eso que está Más allá De nuestro entendimiento Y que sería Dios En realidad Es un libro sobre Dios Y como es un libro Sobre Dios Es la mayor libertad Porque de Dios No sabemos nada Y no podemos decir nada Ahí me gusta Siempre citar A Buber Y a Rosenz Hay dos pensadores Judíos modernos Que dijeron En diferentes textos Lo único que podemos decir De Dios Es que Dios es Dios Y en ese sentido Justamente Es un significante Tan amplio Y Por lo menos Para la tradición judía Que No es una sola cosa Sino que se puede pensar Desde diferentes lugares Y da libertad Para pensar Cuando aparece Inexistencia Imposibilidad Es siempre referido O siempre marcando Ese espacio En el que se encuentra Lo divino Y que no puede tener acceso Justamente Y relación con lo mundano Por lo menos Como la pensamos Como una injerencia Dentro del mundo material Ok Y perdón Quería agregarte algo Que me había olvidado El pensamiento judío Porque este es un libro Desde el pensamiento judío No sobre el judaísmo Que es el lugar Desde donde yo pienso Donde pienso Y me parece Que es interesante También decir Que el pensamiento judío Es el comentario Del comentario Del comentario Y que en realidad Nunca aparece Un comentarista Que Digamos Que Presenta Un Digamos Un avance Sobre otro No es teoría Esto O teoría O ciencia Dura En donde una teoría Reemplaza a la otra Un comentarista Un comentario Ya sea desde la mística Desde el rabinismo Desde la filosofía judía O desde la tradición bíblica En realidad Se agrega A la anterior Y eso genera Una mochila Que además La idea es que Lo volvemos Todo el tiempo contemporáneo Por lo cual Cargamos esa mochila O esa caja De herramientas En donde tenemos Todo un abanico Desde dónde tomar Para pensar Alguna cuestión Y eso también Es importante Bien Había interpretado Yo Esta separación De Vuelvo a las palabras Con el prefijo Negativo Y lo interpretaba De la siguiente forma Cuando vos pones Inexistente O inexistencia Entendía como El énfasis Sobre la existencia Y el In Que proviene En latín Que significa Que es la negación De lo que prosigue En realidad Como interior ¿No? Como la existencia Interna Digamos Esa fue mi Mi interpretación Porque tal vez Tengo una mirada Un poco más metafísica Y en relación a eso También te quería Consultar Es Un libro Vos lo planteas Mucho O hablas mucho De filosofía Y de judaísmo ¿Sí? Ahora En este momento Sin embargo Yo al leerlo Lo vinculaba También mucho A la mirada Metafísica ¿Tiene eso? O Simplemente Que es Que el pensamiento Se ha tocado De casualidad Es Un libro Contra la filosofía Desde De la filosofía Y entendiendo La filosofía También O el pensamiento Judío Que no son lo mismo Como Anterior Bueno Como Siempre digo Pienso como Premoderno Y vivo como Postmoderno ¿No? Justamente En el sentido De Tratar de Construir Reflexiones Que no caigan En el proceso O digamos En el progreso De La burocratización De la ciencia ¿Sí? Y en ese sentido Es un libro De filosofía Es un libro De teología Es un libro De pensamiento Judío Es un libro De literatura Es un libro De poesía O de arte Pues está el capítulo De Duchamp Y de Rothko Pues están las tesis Finales Sobre la escritura Porque hay dos Hagadot O sea Esos Paratextos Sobre Paul Celan Y sobre Edmond Y sobre el judaísmo En sí mismo Es un libro Que trata O por lo menos Creo que Va contra Este exceso De racionalismo En donde nos colocaron Y sobre esta ¿No? Esta imposición Como de una Esquizofrenización Del pensamiento ¿No? Adentro de O por lo menos En lo que te dedicás En la disciplina Tenés que pensar Solo en la filosofía Y dentro de la filosofía Dentro de la filosofía Griega O alemana O francesa Pero y la literatura O sea Nuestros grandes pensadores Nuestros grandes filósofos Ya sea judíos Griegos De donde sea Antes de la modernidad Y hasta principio De la modernidad Entendían que todo O sea Uno no puede Separar en la cabeza Lo que genera pensamiento Yo leo Una novela Leo un poema O leo un tratado De Espinosa Y todos los leo Con un lápiz Una lapicera en la mano Escribiendo en los márgenes Porque todo algo Siempre me genera Una idea Una reflexión Una reflexión Contra otra reflexión Entonces En ese sentido Es Es un libro Que trata de no No caer En los límites Que nos impuso No solo la modernidad Sino la universidad Sí Sobre todo Sobre todo Y es muy metafísico En eso Es muy metafísico Claro Eso fue lo que yo percibí Por ahí No estoy tan cercana A la filosofía O al pensamiento judío Pero sí el metafísico Y desde ese lugar Lo leí Otra de las frases También Es que Dios es metafísico O sea Claro Tal cual Hemos sido arrojados Al desierto Bueno Una de las más Duras frases Que tiene Hemos sido arrojados Al desierto de la finitud Que es errancia Soledad Y olvido ¿Sí? Plantean una mirada Muy existencialista Y Y como un destino Muy triste Para la humanidad Esa es La mirada Tu mirada propia Tu mirada de la filosofía Tu mirada del judaísmo O O es el signo De los tiempos Esa es mi mirada De O sea Que la busco No solo en mi vida En la filosofía En el judaísmo Y en la mirada de los tiempos O sea Pero Porque Ahí también Sostengo Por lo menos Ese pensamiento Existencialista Y totalmente Pesimista Justamente Como La posibilidad De Mirar el precipicio O mirar el abismo Y no darle vuelta A la cara Y construir un pensamiento Que deje eso atrás ¿No? Como Buenos Aires Que es una ciudad construida Dándole la espalda Al río de la plata ¿No? Y por eso En algún momento Se filmó acá La peste De 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 Camus Sí Porque justamente Era perfecta ¿No? Hicimos una ciudad Mirando O sea Viendo el río de la plata Y dándole la espalda Y eso es lo que Lo que hace la filosofía O sea Entiende que la muerte Es lo que determina la vida Y que nosotros somos finitos Y en realidad Estamos todo el tiempo Buscándole un sentido Al sinsentido De vivir Porque no elegimos Nacer Nos arrojan Después todo Excepto nacer Podemos elegir Y es más Pensar nuestra propia muerte Es tal vez La decisión De mayor libertad Y radicalidad Después si se te cae un piano Cuando salís Bueno No hay problema Pero imaginar nuestra propia muerte Pensarlo Me parece que es un Un acto de suma Suma libertad Ahora Lo que no podemos elegir Es nacer O sea Nacer es la decisión de otros Por eso entiendo que justamente Tener un hijo Es uno de los actos Más egoístas Del ser humano Y no tenerlo También es uno de los actos Más egoístas Del ser humano Pero Desde ahí El pesimismo Y porque Lo que determina la vida Es la muerte No la vida O sea Nosotros queremos Darle sentido a la vida Y por eso estamos Aferrados a Dejar algo Dejar un hijo Dejar un libro Hacer historia La historia no existe La historia son A nivel individual A nivel institucional De un estado Son subjetividades Que creemos Que marcan Nuestra propia identidad O nuestra propia subjetividad Y por eso Las remarcamos En el pasado Y decidimos olvidar Nadie puede recordar Todo O sea Decidimos qué recordar Y qué olvidar Como hechos fundacionales De lo que somos Ya sea Nosotros O El estado O Una empresa Pero en realidad El pasado es olvido Y el olvido es pasado Y nuestro exceso De antropocentrismo Nos vuelve loco Y nos pone Tosudos De querer Sentir Que no estamos acá Sin sentido O sea El pedo Básicamente Y también Por otro lado Sentir Que Nada tiene sentido Es lo que nos permite Construir algo Y ese es el fracaso De la pregunta Ok Justamente Iba a esto Porque Hablas del nacimiento Y de la muerte Sin embargo Lo que está en el medio Es la vida Y si bien Como decís vos La vida está determinada Por la muerte Digamos ¿Por qué eso del medio Tiene que ser Errancia Soledad Y olvido? Yo lo que diría Es que Entre medio de la vida Y la muerte Lo que está Es la supervivencia Porque Ante todo Estamos Siempre Sobreviviendo A las condiciones Que nos auto Impusimos O que nos auto Impuso O que nos impuso El sistema Que construimos Porque No es que Digamos Le hacemos caso A los árboles Sino que nos apropiamos De los árboles Y La herrancia Tiene que ver Con eso O sea Hay un momento Muy paradigmático Que es 1789 La revolución francesa Y el documento Más importante De esa revolución francesa Que es La declaración De los derechos Del hombre Y del ciudadano En donde Por primera vez Se dice Que Por ser humanos Somos iguales Y tenemos derechos Naturales Desde cuando Desde cuando La propiedad Es Es una construcción O sea No era natural Es más El texto bíblico Se inicia Justamente Con un capitalismo Que te dice Los echan Del paraíso Van a tener Que trabajar Caín Matabel Vas a tener Que trabajar El doble Porque a vos No te va a dar La tierra Absolutamente Nada O sea Entonces La supervivencia Es lo que marca La vida Y por eso También abogo Por las tareas Inútiles Pensar es inútil Pero justamente Porque Lo útil Es lo que Se traduce Como Lo que valemos En el mercado En el mercado De las ideas En el mercado Laboral En el mercado Político Pero Dedicarnos A las tareas Inútiles Y tener la suerte De poder dedicarse A lo inútil Amo la inutilidad Y la procrastinación Pero bueno Eso es otro Es uno de los Pecados capitales Bueno En cuanto a la inutilidad Los griegos Los llamaban Ocio Y Aquellos que No tenían El tiempo Para la filosofía Y que no tenían Tiempo de ocio Para dedicarle Al pensamiento Eran los que Se Los Digamos Le ponían el negativo Adelante Que era Nec Ocio Entonces Aquellos que tenían Negocio Eran los que Digamos Los que se dedicaban Al comercio Eran los que No tenían tiempo De ocio Y No tenían tiempo A la filosofía Pero bueno Tenía otro Otro valor Intrínseco El pensamiento En aquel momento Que hoy Tal vez se ha perdido Yo creo que El gran problema De pensar Es que Como dice El grabado De Goya O sea Los sueños De la razón Producen Y pensar Es trágico Porque es entender Nuestra propia muerte Finitud Y justamente Todo esto que dice El libro O sea El olvido Que estamos luchando Contra eso O sea Ahora No es que esto Es mejor Yo acá no hablo No hay una teoría moral Algo no es mejor Que lo otro Es más Considero Que aquellos Que Pueden vivir Con actividades Sin pensar En estas cosas Admiro esa forma De vida Porque me hubiese encantado Tenerla A mí particularmente Desde muy chiquito Siempre digo lo mismo Perdí la ley Porque algo Se rompió No sé Si tiene que ver Con la relación Con mis padres Con la institución Paterna Con la religión Pero algo se rompió Y ya no pude pensar De la misma manera Y si no me construí Un límite No Digamos Ese es el sentido O sea Pensar Y destruir Pensar es destruir Todo Y destruir todo Te da la posibilidad De construirlo Desde otro lugar Sin que Te lo estén traduciendo O imponiendo Y eso es parte De lo judío También El judaísmo O los judaísmos Son tradiciones interpretativas No son dogmáticas No Digamos El dogma O la ley alágica Es una partecita Más del judaísmo Pero el judaísmo También Es el misticismo Es la interpretación De la ley La ley Es una interpretación En un momento histórico Y de unos personajes Particulares Que es el rabinismo A través de esto Que después se llama El Talmud Pero antes Los que transmitían No la ley La revelación Eran los profetas Claro Y es más Por ejemplo En la época De los reyes Los reyes No tenían conexión Directa Con los mensajes divinos Sino que se triangulaba A través de los profetas Entonces Y hay algo ahí Que también dice Uber Que dice Nosotros tenemos La capacidad De escuchar Pero no sabemos Si escuchamos bien Entonces Estos profetas Escuchaban una voz Que se le revelaba Sobre todo De tres formas Que eran El espacio onírico O sea Los sueños En visiones O durante el día Como que caían En un Digamos En un sueño Y también se les revelaban cosas Pero después tenían que interpretar O sea Lo que venía A veces venía completo A veces venía un signo A veces venía Una frase Por lo cual Es interpretativo Y eso Es lo que Lo que Muchas veces Y ahí que tiene que ver Con la parte de Auschwitz Que tiene que ver Con Así como La época feudal Europea Obviamente Fue Determinada Por una Heteronomía Estamental Una ley Dada por el otro O sea Por la interpretación De lo divino Lo católico Sobre todo Y pasado Por el estamento O sea Por los reyes Y eso es lo que te marcaba Cómo era la realidad Cómo tenías que ser Cómo tenías que vivir A qué digamos Estrato De estamento Pertenecías Según cómo nacías El judaísmo O por lo menos Los judaísmos Se complica un poco más Porque es una Una Revelación De enseñanzas Leyes Historias Pero que te está exigiendo Todo el tiempo Que seas vos El que la interpreta Porque el texto bíblico O sea la Torah Que es lo único revelado Directamente Como dice Termina diciendo La Torah no está En el cielo Para que no la tengas Que ir a buscar Y nadie te la traduzca No está del otro Lado del mar Sino que está Entre ustedes O sea Y por eso Se puede ser judío Y no creen en Dios Porque Más que Dios Lo que importa Es lo que Reveló Y eso que reveló Es lo que interpretamos Y construimos Forma de vida Bien Te hago una última pregunta Que tiene que ver Con algo personal Y es ¿Cómo haces? Porque Esa cabeza no para ¿Cómo haces para relajar? No No relajo Por eso No Me cuesta mucho Casi No duermo Desde muy chico Tres Cuatro horas Y después Creo que Parte de la terapia Y de la vida Fue aprender A dormir Hay un ejemplo Que lo muestra todo Te lo cuento También por esta pregunta Es que De chiquito Me mandaron a una Fonoaudióloga Porque no sabía respirar Para enseñarme A respirar Por la nariz Porque no sabía Respirar por la nariz Bueno Me la paso Todo el tiempo Tratando de aprender A dormir A disfrutar Me cuesta mucho Sinceramente Y para mí La escritura Por eso Es algo Que me angustia Es un proceso Trágico En ese sentido Pero es lo que Me encanta hacer Y también tiene que ver Con dejar la vida Si no O sea Se lo digo también A los pesistas Y la gente Que trabaja conmigo A nivel académico No existe la objetividad Ni en las ciencias duras Ni en las ciencias humanas O sea La objetividad Puede pasar después Cómo tomás las fuentes Para trabajar Pero si no está Puesta tu subjetividad En el problema Que querés analizar O sea Si no está tu pasión Lo vas a sentir Como un trabajo Que haces desde las ocho Hasta las seis de la tarde Y ese también Es un problema mío O sea Para mí no hay límite O sea Lo que hago Lo hago todo el tiempo Y nada Hasta llevarlo Digamos En el cuerpo No No Es todo parte de eso Y es bueno y es malo O sea Porque probablemente Dure menos Que otra gente Pero Pero también Entendí Que no quiero escribir Mucho más De lo que quiero escribir Y tengo En la cabeza Cómo va a seguir esto Y que se va a terminar Y no quiero más Porque quiero Tratar de disfrutar Algunos años más Perfecto Bueno No te angusties Ya está Muy linda entrevista Muchísimas gracias Me gustó mucho Y me gustó mucho El libro también Así que Bueno Voy a estar trabajando Sobre esta nota En los próximos días Probablemente salga El domingo Pero todavía Tiene que pasar Por la aprobación De la editora Así que Ahí te estaré comentando Como Cuáles son los siguientes pasos Muchísimas gracias Ah y una cosa Me habías dicho Cómo entendiste vos Lo de in existencia Y Paul Valery Escribió que Lo peor que le puede pasar A un poeta Es que le pidan Que explique el poema ¿Sí? Y Cómo lo entendiste vos La verdad es que También Le dio sentido A lo que escribí yo Porque Eso de la interioridad Es parte de Es parte de De la imposibilidad Entonces No puedo decir Si es bueno o malo Sino que es Justamente lo que buscaba Que tengas Tu interpretación De eso Bueno Ha sido un placer Realmente leerlo Así que Te agradezco Muchísimas gracias Y te agradezco Este rato también No, no, por favor Yo soy el agradecido Chao Bueno, Manuel Gracias Chao Hasta luego Chao